En realidad después de haber observado el balance, la sensación es como que te agarra un calambre en medio del tren fantasma. Una situación horrible, espantosa. Y que la verdad deja mucho que desear lo que es la formalidad y la legalidad de esos gastos y esos ingresos que se generan. Nosotros lo que podemos señalar es que hay numerosos gastos realizados que no tienen su comprobante oficial, que sería una factura, como cualquiera hace en cualquier supermercado, en cualquier despensa, en cualquier mercería de la ciudad. En segundo lugar, lo que hay tampoco es una certificación oficial de los ingresos que se han generado por el carnaval. Evento, que es un evento público creado por una ordenanza en donde los responsables del carnaval eran una comisión organizadora, una comisión evaluadora y el departamento ejecutivo municipal. Nosotros, después de haberlo observado, no podríamos aprobar eso. Vuelvo a decir, si me da un calambre en medio del tren fantasma, lo que quiero es tratar de solucionar eso cuanto antes, para no morir horrorizado. ¿Y cómo se soluciona de esto a la verdad más? Nosotros esto, en principio, en primera medida, lo vamos a estar girando al Tribunal de Cuentas de la Municipalidad. Y después estudiaremos cuál es la instancia que queda para que esto no quede como si nada. ¡Gracias!